¡Buenas tardes! ¿Cómo les va? Hola, bienvenidos. 17.5 minutos. Estamos como siempre aquí en AM1220, en Ecomedios, haciendo el diario de turismo, como hace 200 y pico de programas, 265, que estamos aquí en el aire de la radio. Hemos estado, como ustedes saben, en Palermo antes, desde enero, disfrutando y pasándola muy bien aquí en Ecomedios, en AM1220. A mi diestra, el amigo Marcelo Galucci. ¿Cómo va? Todo bien por suerte acá. Un día medio caótico y parece que mucha gente se está yendo, está aprovechando el fin de semana largo para irse afuera a descansar unos días. Y disfrutando la posibilidad de estos cuatro días que da la Semana Santa. Bueno, tenemos como siempre, nosotros no nos tomamos vacaciones, tenemos información, tenemos nota, tenemos invitados aquí en el piso. Empezamos. Agenda turística de la semana en el diario de turismo. Comenzamos con las noticias destacadas de esta semana. Bueno, mucha actividad a nivel nacional, a nivel internacional. Empezamos, bueno, estuvimos la semana pasada, el día sábado, en el evento de Fiat, realmente fantástico, allí en Palermo, cumpliendo 100 años la marca italiana, que uno tiene también un poco el corazoncito por haber trabajado allí durante 7 años. Bueno, Fiat presentó un evento por los 100 años con Agapornis, Fernando Dente y el número final y más importante que fue el de Tienes Tuesel, allí en Palermo. Recordamos que la semana que viene, del miércoles al viernes, va a estar Expo Eventos. Esto es en Costa Salguero, como cada año a esta altura de la temporada. Bueno, con todo lo relativo con el turismo de eventos y congresos. Bueno, entre las informaciones hay cuatro novedades para cuatro días en Rosario. La fiesta de la cerveza en la Florida, las muestras de Felipe Noé y León Ferrari en el Museo Castañino, el paseo guiado por el circuito del puerto y el flamante mercado de frutos culturales son cuatro de las propuestas para el próximo fin de semana largo en Rosario. En el renovado Salón de Eventos y Convenciones se va a llevar a cabo la 49ª Fiesta Nacional de la Masa Vienesa en Villa General Belgrano. Los sabores de la mejor repostería centro-europea se combinan con espectáculos de danza y orquestas típicas vestidos a la usanza, con melodías de Italia, Alemania, España, Suiza y también, por supuesto, de Argentina. El momento más esperado, la tradición tradicional, así se dice, ceremonia del huevo de Pascua gigante, en la que los niños y los adultos rompen el huevo de chocolate y se reparte entre los presentes. Semana Santa en Entre Ríos, la provincia ya cuenta con un buen nivel de reservas, se prepara para recibir a los visitantes, termas, viñedos, lugares históricos y almacenes de campo van a contar con propuestas para compartir y propiciar el descanso. Copa Airlines, elegida como la mejor aerolínea del año de América Latina por usuarios del sitio kayak.com, logró el puntaje más alto entre los 10 principales aerolíneas de América Latina en los premios Travel Awards 2019. Según el número y calidad de las opiniones, la distinguen por su servicio integral de excelencia. Se realizó y estuvimos presentes en la sede de la Asociación de Hoteles de Turismo la semana pasada, en la presentación de las nuevas autoridades de la institución ante medios especializados. Se conversaron temas de la actividad, la actualidad turística, la situación económica, la presión impositiva que viene estando complicado en este ámbito también, y el marco general de la hotelería. Encabezaron la presentación el nuevo presidente Roberto Amengual de la cadena Amerian, el vicepresidente segundo Aldo Elías del Hotel Presidente, la secretaria Gabriela Ferrucci de Regente Palace Hotel, la prosecretaria Marcela Neira de NH Buenos Aires City y el tesorero Mario Martino de NH Bariloche Edelweiss. Autoridades de Ola se reunieron en las oficinas del Grupo GEA de Argentina, junto al equipo comercial y de contratación, y también de operaciones de la empresa, en pos de renovar no solo la alianza que mantienen desde hace años, sino también brindar un soporte exclusivo a las agencias GEA en Ciudad de Buenos Aires, como en el interior del país. Un espacio que refuerza las relaciones con las diferentes áreas del grupo, así como también la participación en acciones de e-commerce, campañas de marketing, promociones exclusivas, activaciones de semana Ola, acciones de co-branding y mucho más. Por último, la aerolínea Jetmar empezó a volar por Argentina, opera desde diciembre con vuelos internacionales desde Córdoba, Mendoza y El Palomar, hacia Santiago de Chile. Después de recibir en enero la autorización para volar dentro de nuestro país, anunció que este año completará más de 17 rutas de cabotaje, 7 van a estar por Buenos Aires, 10 conectarán entre localidades del interior. Por otro lado, Minor Hotels y NH anunciaron la firma de un acuerdo para operar el hotel Villa Padierna Palace, ubicado en Marbella, tras la adquisición de NH Hotel Group por parte de Minor Hotels en 2018, en octubre. Este acuerdo será la primera muestra de integración de las marcas de ambas compañías, estas fueron las noticias más destacadas de la semana. Carreras de grado en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Viví la experiencia Uces. www.uces.edu.ar Alcole con Paladini. Comprá hamburguesas, nuggets, salchichas, medallones de pollo o papas. Ingresá a www.alcoleconpaladini.com.ar y participá. Podés ganar hasta 100.000 pesos, notebooks y muchos premios más. Con Paladini, hace más divertida tu vuelta a clases. Promoción sin obligación de compra válida del 6 de marzo de 2019 al 17 de abril de 2019. Consulte alcance geográfico. Premios y requisitos completos de participación en bases y condiciones disponibles en Vuelta alcoleconpaladini.com.ar Aprovechá ahora los precios Super Low Bus de Chevalier. Viajá a Villa Carlos Paso, Córdoba, desde 499 pesos. Más cómodo, seguro y llevando el equipaje que quieras. Comprá ahora tus pasajes en www.nuevachevalier.com o nuestra app. ¿Qué estás esperando? Viví Argentina. Viví Chevalier. ¿Estás necesitando un descanso? Este otoño escapate a Villa de Merlo, San Luis. Vení a vivir nuevas experiencias en un entorno natural único. Descubrí mágicos rincones serranos. Sorprendete con las excursiones en trekking. Atravesá puentes colgantes, tirolesas y recorrí Villa de Merlo en bici. Vení a las sierras a cargarte de energía y llenar tus pulmones de aire puro. Ingresá en Facebook Turismo Villa de Merlo y planificá tu próxima escapadita. El mejor microclima de otoño está en Villa de Merlo. Estamos aquí en el diario de turismo. Vamos a contar algunas promociones que tenemos como cada semana aquí en nuestra emisión. Les recordamos, por ejemplo, que Plus Mar no pierdas más tiempo. Podés comprar tus pasajes online. Ingresá en www.plusmar.com.ar. Compras rápido, fácil, cómodo, seguro. Elegí tu próximo destino. Plus Mar, más de 40 años viajando con vos. Y estamos escuchando a Bajo Fondo. Va a estar tocando mañana aquí en la ciudad de Buenos Aires el gran Gustavo Santaolalla en el auditorio de Belgrano y, por supuesto, su música. En este caso es la presentación que realizó hace cinco meses aproximadamente con Jujuy Corazón Andino, con un elenco de artistas y de músicos multitudinarios y, por supuesto, la magia de Gustavo Santaolalla. Seguimos con las recomendaciones. En la fábrica podés encontrar productos con sabor diferente para disfrutar en familia, con amigos siempre ricos y frescos. Enterate más promociones en www.lafabrica.com.ar. Podés llamar también al 0800 10 222 83 33. La fábrica compartía algo rico. Grupo GEA es la red federal de agencias de viaje independiente más importante del país. Su trayectoria internacional se potencia con la confianza de los mejores operadores del mercado turístico, obteniendo así beneficios en equipos que aumentan la rentabilidad de todas las agencias GEA. Superdescuentos con Sando. Tenés hasta el 29 de abril para reservar y obtener un 45% en estancias, todo incluidos, viajando hasta el 20 de septiembre. Podés consultarlo con tu agente de viajes amigo. Volvemos, estamos aquí en el piso. Bueno, tenemos un invitado muy especial. Vamos a estar hablando de un destino que en poquitas semanas más va a tener su feria, su feria La Fitur, en el mes de mayo. Y por otro lado, hay un montón de circunstancias especiales. Bueno, de lo que vamos a hablar es de Cuba, vamos a hablar de Habana Tour. Y estamos con Alberto González Hernández, aquí el presidente de Habana Tour. ¿Cómo va? Muchas gracias por invitarnos. Acá estamos honrando la invitación que nos hicieron. Y bueno, estamos a su disposición para, no sé, responder lo que necesiten saber los oyentes. Te pedimos que te acerques un poquito más al micrófono. Ah, disculpa. No, está bien, por favor. La poca costumbre, ¿no? Bueno, dentro de los hechos importantes de este tiempo, recordamos, La Habana está cumpliendo 500 años, como dato muy, pero muy importante. Así es, La Habana ahora en el 2019 está cumpliendo 500 años. En los últimos años, en la última década, han cumplido 500 años varias de las ciudades cubanas que fueron fundadas por los españoles cuando la época de la conquista. Este año le corresponde a La Habana cumplir 500 años. Y bueno, La Habana como capital de todos los cubanos, estos 500 años queremos que sean un poquito más especiales que el resto, si bien todos son importantes. Y por otro lado, por otro lado, el año pasado, al cierre del año, en el crucero MSC, que se realizó los premios Bitácora, Habana Tour tuvo un premio realmente muy distinguido, que, bueno, lo que es la organización de los premios Bitácora que hacen los amigos del mensajero. Bueno, con un premio de Platino, el Bitácora de Platino. Sí, realmente nos sorprendió el reconocimiento del rubro, ¿no?, al trabajo de Habana Tour con el conferimiento de ese premio de Platino. Nosotros somos un operador que mayoritariamente y por excelencia trabaja a un solo destino, lo cual, bien, es nuestra forma de trabajo y agradecimos aquella noche, de la misma manera que lo hemos estado haciendo, primero al colectivo nuestro de la oficina, a la red de venta, sobre todo a las agencias que nos colaboran y nos compran, también al receptivo nuestro en el destino. Y incluso aquella noche agradecimos a los operadores que, más que competirnos, nos colaboran y lo hacemos de una manera justa y regularmente. Nos respetamos entre todos y también a ellos les agradecimos y, por supuesto, a nuestro equipo. Bueno, Habana Tour es una empresa que tiene, digamos, muchísimos años de trayectoria, no solo en Argentina, en Argentina tiene 24, si no me equivoco. Sí, cumplimos ahora en el mes de marzo, cumplimos 24 años, en el marzo 2020 estaremos cumpliendo los 25 y Habana Tour como empresa en el mundo cumple 40 años, cumplió 40 años el pasado mes de septiembre. Están en un montón de países. Estamos en unos cuantos países, acá en el sur del continente, estamos en Chile, estamos en Sao Paulo y nosotros, acá en la Argentina tenemos oficinas también en México, en Canadá y en Bahamas tenemos oficinas también. Y en Europa, en varios países también tenemos oficinas. Y un dato, digamos, muy importante de Habana Tour porque, digamos, es la única empresa que tiene su receptivo en Cuba y, digamos, eso es muy importante en cuanto a lo que es la operatoria para, digamos, para los paquetes y para los viajeros. Sí, realmente es así, es uno de los, a ver, de los atributos que reconocemos y con los cuales le planteamos a nuestros clientes a la hora de pedir que nos elijan, ¿no? El tener un receptivo propio, incluso recientemente estuvo aquí una ejecutiva del receptivo nuestro y hicimos en la sede de AviaWeb, por ser una institución oficial de las agencias de vía, hicimos un desayuno de trabajo, se presentó algunas novedades y actualizamos algunos temas del destino que siempre las agencias agradecen. Marcel. No, justo subíamos el ascensor para este lado y la verdad que una de las cosas que estábamos hablando que yo le venía preguntando, Alberto, que está bueno para ver y que nos cuentes cómo viene la afluencia de público para el destino, ¿no? Ya que lo vemos que bajó un poco en la cantidad de pasajeros para que nos cuente también él cómo lo está viviendo. Bien, a ver, la afluencia de público o las ventas las estamos llevando, ¿cómo va el mercado? El mercado hoy la gente está comprando menos, también a nosotros nos estamos nos están comprando menos, creo que al menos el flujo de reserva nos permite tener un comportamiento decoroso, estamos incluso pensando en expandirnos a otros lugares que no sea solamente Buenos Aires y lo cual generalmente las empresas cuando le va mal lo que hacen es achicarse, estamos pensando en crecer, estamos enfrentando, encarando nuevos proyectos, tenemos, hemos apostado muy fuerte por los viajes de egresado a Cuba, ya en el 2018 llevamos nuestro primer contingente de 300 jóvenes egresados que fueron a Cuba y regresaron satisfechos a la Argentina. Ahora en el 2019 pensamos, a pesar de todas las situaciones y de lo complejo del mercado, esa cifra la pensamos duplicar y ofrecer los atributos que ofrece Cuba. Cuba es un destino seguro que le brinda confianza a los padres y le brinda confianza a los jóvenes. Atracciones suficientes tienen como para que los egresados del secundario puedan ir a Cuba. Eso es un proyecto nuevo que estamos encarando, además de toda la red hotelera, todo lo que ofrece el destino. Y por supuesto estamos también trabajando segmentos de especialización como los circuitos, estamos promoviendo los eventos que se realizan en Cuba, la feria de turismo a la que existe referencia al principio, que se desarrollará y a la cual pensamos asistir. A partir del próximo 4 de mayo está dedicada precisamente a los eventos e incentivos. Cuba tiene una amplia cartera de eventos y la posibilidad de hacer grupos de incentivos allí. Nosotros en este minuto estamos promoviendo un evento que se va a desarrollar en septiembre, que es de turismo de naturaleza y es un evento importante que se desarrollará en la parte central sur de la isla, en el humedal más grande del Caribe insular y allí que fue sede de hechos históricos importantes de la historia reciente de Cuba y se va a llevar allí. Estamos promoviendo ese evento, se llama TURNAC, turismo de naturaleza, y lo menciono por el nombre de Ecomedios, que tiene que ver bastante con el turismo de naturaleza, entre otros eventos que estamos promoviendo. Y bueno, siempre con productos nuevos, siempre innovando, y también tienen un acuerdo muy especial con Cubana de Aviación, que eso hace también que a cada uno de los destinos actuales, los que se van generando y los que se vienen generando posteriormente destinos turísticos dentro de Cuba, Cubana llega a todos esos lugares. Sí, Cubana dentro del país, se mueve a los principales polos turísticos de Cuba y es hoy desde la República Argentina la única aerolínea que opera en vuelo directo y que opera en vuelo directo a un Cayo, que en este caso a Cayo Coco. Tenemos efectivamente un acuerdo importante con Cubana de Aviación, donde tenemos un número importante de asientos pactados con ellos y allá van nuestros clientes y como línea bandera del país nos apoya a nosotros como operador especialista en el mercado. Sí, la verdad que para las personas que viajan al destino, creo que es algo para resaltar eso de poder llegar desde Buenos Aires a uno de los Cayos y directamente, no sé, menos de una hora estás en el hotel y la verdad que ya empiezas a disfrutar el destino. Directo a la playa va. Y no tenés esa necesidad de estar haciendo tantos kilómetros para llegar a los hoteles. La verdad que eso es un diferencial y la verdad que los Cayos en sí de Cuba son muy lindos. La verdad que para el que no conoce es un destino que realmente es increíble. Aguas cristalinas, arena blanca, la verdad que está muy bueno. Sí, y la cordialidad de la gente cubana. Sí, a ver, nuestros vendedores cuando van a promover y con agencias, eso regularmente le dicen, cuando vuelas de esta manera puedes llevar la malla, le pueden decir a los clientes que pueden llevar la malla puesta, ¿no? Se bajan del avión, dejan el equipaje en el hotel y se pueden ir directo a la playa porque la hora prevista de llegada es sobre las 10 de la mañana y a las 10 de la mañana está empezando el día todo. Recién hablabas de, bueno, paquetes o ideas relacionadas con naturaleza, pero también trabajan mucho con todo lo que es bodas, con lo que son, digamos, lunas de miel. Sí, también tenemos en nuestros acuerdos con las cadenas hoteleras, tenemos contemplados los paquetes de bodas, de lunas de miel y también ahora estamos promoviendo junto con Meliá una fiesta de solteros para aquellos que no han podido ir a celebrar sus bodas o renovar sus votos, que vayan a la fiesta de solteros y a lo mejor allí... A los años lo que pueden hacer es volver y van a hacer su casamiento. Esos temas suceden también. Esto va a ser el 27 de mayo, si no me equivoco, en Meliá Las Antillas. Sí, por ahí, por ahí, por ahí. Que estamos convocando ahora en breve, estaba con mucho trabajo, pero estamos convocando para que nos vuelva a visitar Omar Cisneros de Meliá, Cuba. Así que una muy buena oportunidad para, digamos, que nos dé información también sobre ese evento. Nosotros lo estamos vendiendo, tenemos muy buenos acuerdos con Meliá y con el resto de las cadenas hoteleras que trabajan en la isla, con todas de hecho tenemos acuerdos y solo te mencionaba eso por ponerte un ejemplo, pero todo el producto turístico cubano que se pueda ofrecer a un cliente, nosotros lo tenemos a disposición, incluyendo incluso el alojamiento en casas de familia y eso que a veces para algunas personas resulta muy novedoso, también lo tenemos dentro de nuestra cartera de ofertas. Estamos hablando de Habana Tour, estamos aquí en el Diario de Turismo. En un ratito vamos a entrar también en los que son los paquetes que está ofreciendo en este momento. Vamos a hacer un paneo sobre eso y en un ratito seguimos con mucho más Diario de Turismo. Ahí estamos en el Diario de Turismo. Bueno, hablábamos recién de los paquetes que está ofreciendo Habana Tour. Vamos a hacer un poquito un paseo, vamos a comentarlo, pero también lo vamos a estar viendo en imágenes en la web de la radio, en nuestra web, en ecomedios.com. Ya vamos pasando cada uno de ellos. Bueno, por ejemplo, yo lo tengo acá para no te asustes que lo vamos a ir comentando. 8 y 9 de octubre tenemos 8 noches en Varadero, 2 en Havana, 6 en Varadero, perdón, 8 en Varadero y 2 en La Habana, lo tenía mal escrito. Después por otro lado está un especial Sol Palmeras, también en esa fecha 8 y 9 de octubre. En el 10 de junio, 7 noches en Cayo Coco o Cayo Guillermo, más 6 noches en Varadero. Después también 7 noches en Cayo Santa María, más 6 noches en Varadero. Hay opciones para vacaciones de invierno, 15 y 22 de julio. Ya hay tarifas y paquetes para enero del 2020. Sí, tenemos ofertas varias y esas ofertas que están publicadas son siempre con cupos confirmados. Ah, qué bueno. Quiere decir que el pasajero puede comprar, la agencia puede comprar ahí, nosotros tenemos cupos aéreos que respaldan esos paquetes. Efectivamente tenemos algunos paquetes publicados para enero del 2020 con Avianca y la oferta de 13 noches es la oferta de Cubana Aviación que mencionábamos ahorita que combina los Cayos con Varadero y La Habana. Puede ser o Cayo Coco, Varadero y La Habana, regularmente el paquete clásico que vendemos es 7 noches en Cayo Coco, 2 en La Habana y 4 en Varadero. Pero también se puede combinar haciendo noches en Cayo Coco, haciendo noches en Cayo Santa María, saltando Varadero o no haciendo La Habana, muchas veces está en dependencia de la solicitud que nos lleve vía la agencia que nos compra del cliente final. Y tenemos algunos paquetes, como bien decía, para vacaciones de invierno, tenemos el 8 y el 9 de octubre con Avianca, tenemos algunos paquetes. Y bueno, es como un supermercado, si no tiene la góndola con productos, a pesar de que la gente no te puede comprar. Entonces tenemos que tener en la góndola, tenemos que tener productos. Por supuesto, disculpa, siempre podemos tener mil paquetes a la venta, siempre va a aparecer un pasajero que quiere el miluno. Si lo quiere y la agencia no lo pide, también se lo diseñamos. Después tienen paquetes exclusivos con Melia Cuba, esto es en mayo, junio, y también en vacaciones de invierno, con Gran Caribe, mayo, junio, Memories en junio, Iberostar, mayo, junio, Accor, mayo, junio, y una salida para Ocean del primero de julio. Sí, efectivamente sí, son algunas de las cadenas hoteleras, las principales cadenas hoteleras que nos colaboran, y donde confiamos la mayoría de nuestros clientes. Bueno, y les recomendamos ingresar en habanatur.com.ar, donde, bueno, muchos de estos paquetes que estábamos comentando, y cada una de las informaciones, así como, bueno, obviamente, las redes sociales de Habanatur, para, digamos, poder tener toda esta información, las agencias y también, por supuesto, los pasajeros. Bueno, ahí estamos. Regularmente las agencias pueden reservar muchos de estos productos online, y, bueno, estaremos a la orden de aquellas agencias que se nos acerquen, que nos compren, y por supuesto le recomendamos al público que solicite el producto de Habanatur a través de su agente de viajes preferidos. Bueno, un placer, Alberto, haberlo tenido aquí en el programa. Le hacemos entrega un presente de la gente de Rodicio Campo, una invitación para dos, para que puedan ir a pasar un día de campo en Luján. Bueno, no lo conozco, así que muchas gracias. Bueno, es una muy buena oportunidad, porque aparte también, digamos, para el día a día está muy bien, y está muy bien también Rodicio Campo para lo que es, por ejemplo, eventos corporativos, en cuanto a un día de campo. Bueno, conocerlo será interesante. ¿Para cuándo es? Para cuando quieras, digamos, no tiene una fecha, digamos, determinada, sino que se puede elegir. No, te pregunté porque me pareció decirte 10, y justo el 10 de mayo estaremos en la feria. No, 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 tiene vencimiento en, digamos, en un par de meses, así que pueden ir cualquier fin de semana, que lo puedan disfrutar. Así luego también haces la fiesta de fin de año en el lugar. Claro. Sí, Marcia ha estado en alguna de nuestras fiestas de fin de año. Hacemos. Bueno, Alberto, muchísimas gracias, un placer haberte recibido aquí. Gracias a ustedes. Seguimos con mucho más Diario de Turismo hasta la hora 18. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos, estamos en vos. Para la educación, cada día cuenta. Conseguí el boleto estudiantil gratuito con tu SUBE. Registrate en gba.gov.ar barra boleto para empezar a viajar gratis. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Twitter, arroba, Ecomedios, mil dos veinte. En el Diario de Turismo Radio, ofrecemos información sobre presentaciones y lanzamientos. ¡Gracias! 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 Estamos aquí en el aire del Diario de Turismo. Estamos en Ecomedios AM1220. Vamos a estar hablando de una cadena de hoteles brasileña muy, pero muy reconocida. que los argentinos elegimos mucho y tenemos ganas de conocer no solo cómo es la estructura de la cadena, sino también novedades que vienen y muy, pero muy importantes. Estamos en comunicación con José Antonio Bastos, que es director de operaciones de Brasil de Vila Galé. José, buenas tardes y muchísimas gracias por atendernos. Sí, buenas tardes. Un gusto, ¿eh? Bueno, queremos conocer un poco cómo es Vila Galé en cuanto a cadena. Sabemos que es una cadena que hace muchos años que está en Brasil, con varios hoteles, y también tiene hoteles en Portugal. Sí, correcto. Nosotros somos una cadena portuguesa con un total de 32 hoteles. En el Brasil, nosotros ahora tenemos nueve hoteles. Y están en distintos lugares del país. Sí, lo escuchamos, José. Lo estamos escuchando, José. Estamos hablando con la gente de Vila Galé. Bueno, contando un poco lo que la cadena ofrece a nivel, digamos, no solo para los viajeros nacionales de Brasil, sino también, por supuesto, los internacionales. ¿José, nos escucha? ¿José? Sí. Ahora sí, ahora sí. Lo escucho más. Nos escuchamos más o menos. A ver ahora si nos escucha mejor. Vamos a tratar de retomar la comunicación con José Bastos, que es director de operaciones de Vila Galé. Esto es en Brasil, bueno, una cadena realmente con muchos hoteles, una cadena internacional, como comentábamos recién, que viene generando novedades en cuanto a nuevos proyectos. A ver si lo tenemos en comunicación a José. ¿José? ¿José Bastos? Estamos hablando con la gente de Vila Galé. ¿José, nos escucha? ¿José, nos escucha? Sí, sí. A ver ahora. No, venía complicada la comunicación. Vamos a intentar ahora en un ratito nuevamente. Bueno, una cadena que, digamos, los argentinos venimos teniendo, digamos, es muy visitada por los argentinos. Sí, la verdad que es conocida y al argentino le gusta disfrutar de los hoteles en general en Brasil, ¿no? Que es lo que más se utiliza. Justo una de las preguntas que tenía ganas de hacerle era si él tenía un poco los números del público que llegaba al hotel. ¿De dónde era? ¿De qué lugar de Latinoamérica era de dónde más llegaba? ¿Si era de Argentina, de Chile y demás? Porque, en general, el argentino cuando se le ofrece este tipo de producto lo acepta y la devolución en general es muy buena, ¿no? Y aparte tienen All Inclusive. Sí. Digamos, en un hotel de Brasil es menos proclive tener, digamos, este tipo de servicio. Sí, aunque el Nordeste fue cambiando en ese tipo de tendencia. Hace muchos años era muy difícil encontrar All Inclusive en Brasil. Había cadenas muy puntuales que sí tenían el servicio todo incluido. Y hoy encontrás que cada vez hay más hoteles que se van pasando a un servicio con media pensión o con todo incluido. Que es algo que el público en general, el argentino, lo toma bien y lo disfruta, ¿no? A pesar de que vos en el Nordeste de Brasil, cuando lo visitas y demás, tenés muchos lugares para salir a pasear y recorrer. Entonces, es como que no estás como en otros hoteles del Caribe donde pasás mucho tiempo del hotel, donde estás disfrutando de las piscinas, de las playas, de los servicios del hotel con las áreas comunes, ¿no? Ahora, dentro de lo que tiene Vila Galé de novedades, hay un nuevo proyecto. En este caso se llama Tauros, el mayor resort on inclusive que va a tener Río Grande Du Norte. Va a estar Costa Ducacao en proximidades de Ileus. Y un hotel, digamos, distinto a lo que viene ofreciendo Vila Galé en este último tiempo. Se llama Paulista, está más enfocado en lo que es el público corporativo. Bueno, y han tenido, digamos, mejoras en cuanto al entretenimiento, a la gastronomía. Bueno, han tenido la posibilidad de incorporar una marca nueva, una submarca dentro del grupo que se llama Masa Fina, que es la parte gastronómica. Bueno, se abrió como una unidad de negocios adicional. Y bueno, esta posibilidad que vamos a estar hablando ahora con la gente de Vila Galé. Mientras tanto, hoy es el día del Malbec, así que vamos a estar contando alguna cosa, por ejemplo, relacionado con una bodega como Valle de la Puerta, situada en el Valle de Famatina, en Chilecito. Se suma a los festejos del día de Malbec, que justamente es hoy. Pone sobre la mesa estos ejemplares de líneas alta y reserva en un viaje sensorial donde predominan las notas a frutos rojos. Una virtud que caracteriza, así se dice, a estos ejemplares. Quienes se sumergen al placer de probarlo y encontrarán una respuesta suave y muy amable al paladar. La Puerta Alta Malbec, fino y elegante. Un vino que es el resultado de la mejor fruta obtenida de vides regadas por goteo, podadas a mano y cultivadas en parral para lograr su óptima madurez. De color rojo rubí brillante. Presenta aromas frutales a ciruelas, frambuesas y mora. Con un toque de moca y vainilla. En boca es suave y sedoso, con sabores a frutos rojos y taninos redondos que conducen a un largo y elegante final. La Puerta Reserva Malbec, equilibrado y profundo. Los vinos de esta línea se producen con uvas cuidadosamente seleccionadas y cosechadas a mano. De color rojo intenso y brillante, con tonos violáceos. Presentan aromas a frutos rojos con notas tostadas que denotan su paso por el roble. Para tener más información pueden ingresar en valledelapuerta.com para conocer sobre estos productos y todo lo que ofrece la bodega. Vayas donde vayas, sentite en casa. Howard Johnson, la cadena con más hoteles de Argentina. 0-810-122-4656 En Semana Santa aprovechá los precios Super Low Bus de Chevalier. Viajá a Villa Carlos Paso, Córdoba desde 499 pesos. Más cómodo, seguro y llevando el equipaje que quieras. Comprá ahora tus pasajes en www.nuevachevalier.com o nuestra app. Esta Semana Santa, viví Argentina. Viví Chevalier. Carreras de grado, carreras de posgrado, educación a distancia, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. www.uses.edu.ar ¿Buscas un resort con todo incluido, de lujo? Dreams Resorts & Spa es el resort ideal para tus vacaciones en pareja o en familia en el Caribe. Y si preferís un resort solo de adultos, Secrets Resorts & Spa es tu opción. Conocé el concepto de Unlimited Luxury sin brazaletes y descubrí una nueva manera de tenerlo todo incluido. Pedíselo a tu agente de viajes. Amor, ¿tenés los pasaportes? Sí, ya están en la mochila. ¿Protector solar? Sí, ya está en la valija. ¿Asistencia al viajero? Sí, ya me bajé la app de Universal Assistance. Universal Assistance te trae tecnología para tu tranquilidad. Cotiza tu asistencia de manera fácil y simple desde tu smartphone. Solicita asistencia estés donde estés vía chat o utiliza nuestro servicio de teleasistencias médicas en vivo las 24 horas. Estamos aquí en el aire de Ecomedios. Estamos tratando de retomar la comunicación con José Antonio Bastos, Director de Operaciones Brasil de Vila Gale. José, ¿lo escuchamos José? No, no lo podemos escuchar. Vamos a tratar de hacerlo en la semana. Vamos a tratar de comunicarnos con él para otra oportunidad y generar la nota de otra manera porque, bueno, a veces la comunicación no fluye. Estamos aquí en el diario de turismo. Estamos hasta la hora 18 con información destacada en relación a lo que es cada uno de los segmentos de la actividad turística, la hotelería, también la gastronomía, las líneas aéreas. Y se viene una Semana Santa, bueno, con mucha actividad aquí en la Argentina, Javi. Sí, buenas tardes, Francisco. Sí, sí, con mucha actividad. Estuvimos en la presentación de Entre Ríos, tratando ellos de diversificar de alguna manera, de capturar un público que no es natural, digamos, que es el público de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, buscando diversificar, uniendo tecnología, uniendo otro producto que es las bodegas. Así que escuchamos a la Secretaria de Turismo que explica un poco cómo es la aplicación y qué es lo que propone Entre Ríos para este fin de Semana Santa. A todos, a que esta Semana Santa vengan a compartir con amigos los viñedos entrerrianos. El vino entrerriano es un vino diferente, un vino que tiene características particulares, que estaba por el suelo húmedo. Y el viñedo entrerriano es diferente al viñedo mendocino. El viñedo entrerriano es como la campiña, es un lugar al aire libre, rodeado de naturaleza, el paisaje del litoral. Y, bueno, invitamos a que vengan no solamente a degustar nuestro vino, sino también a conocer acerca de la historia del vino entrerriano, que fue la primer provincia vitivinícola. Y tuvimos una historia de prohibición de la vitivinicultura, que, bueno, se cuenta en estas visitas guiadas, que se van a desarrollar el sábado 20 a partir de las 5 de la tarde, con una propuesta de DJs de entrerriano, que van a estar en cada viñedo musicalizando y acompañando esta tarde de degustación de vino entrerriano. Y para ubicarnos, por ahí, el circuito de viñedo, ¿dónde está? Mira, tienen que acceder en el Play Store, tienen que bajar la aplicación de Entre Ríos, Semana Santa, en la página web entrerrios.tur.ar, también van a acceder a la aplicación. Esas son las dos maneras de acceder a la aplicación. Y ahí tienen todos los viñedos que participan y todos los almacenes que participan de memorias de almacén. ¿Qué año también se hizo esa propuesta? Sí, las actividades el día sábado, tenemos viñedos y tenemos memorias de almacén. Es decir, a las 4 de la tarde pueden ir al almacén a compartir esto de la visita realizada y después pueden ir a la degustación de viñedos que es de 5 a 7 de la tarde. Toda la información está en la app de Entre Ríos, Semana Santa, que la pueden bajar, como les dije. Está bien. Ahí en las visitas teatralizadas, ¿van a estar contando un poco la historia de los almacenes? Lo que se hace la teatralización en los almacenes es de alguna manera personajes caracterizados que cuentan historias que acontecieron en los almacenes. Es un poco eso, ir a disfrutar del almacén con la teatralización, que cuenten un poco también la historia que tiene cada almacén. Cada almacén tiene una historia. Pensá que tiene cada uno más de 100 años, con lo cual tienen una tradición, vienen de familia en familia. Y bueno, esto creo que son historias que merecen ser contadas y es algo atractivo, nuevo, novedoso para el turista que nos visita. Bueno, ahí escuchamos a la Secretaria de Cultura y Turismo de Entre Ríos, a Carolina Gailard. Interesante esto de las bodegas en Entre Ríos, ¿no? Una bodega, un lugar, digamos, impensado en lo que es la Mesopotamia. Y interesante también esto de todo por aplicación. Entrar a la web, entrar a la web de Entre Ríos Turismo o entrar a la Play Store, bajar la aplicación y orientarse con un GPS dentro de la provincia cuáles son las bodegas. Y yendo a lo tradicional, a la visita más tradicional turística de fin de Semana Santo, escuchamos también a la Secretaria de Turismo comentando algo más usual, más acostumbrado, pero no deja por eso ser menos interesante. Vamos a romper la estacionalidad y que hoy Entre Ríos sea turístico todo el año, sobre todo los fines de semanas largos. Los fines de semanas largos es un destino que está cerca de Buenos Aires, cerca de Córdoba, cerca de Rosario. Y en un abrir y un cerrar de ojos estás en el Delta para disfrutar de toda la naturaleza de Villa Paranacito. Estás en Gualeguaychú, puedes disfrutar de las reservas, de las termas, de los paseos, de una rica gastronomía, de los viñedos, es decir, todo esto en dos horas de viaje, en tres horas. Entonces creo que nos hemos ido transformando en ese destino ideal para escapadas porque vos en dos horas ya sentís que estás en el paraíso, que estás en un lugar con mucha paz, mucha tranquilidad, donde la gente tiene otro ritmo y mucha naturaleza. Y por supuesto la propuesta de Termas, que es una propuesta que siempre viene bien para ir con amigos, con la familia, a descansar fuera del verano, ¿no? Aunque en verano también nos eligen por las termas. Más información entonces en entrerrios.tour.ar Omint Assistance, la asistencia al viajero del grupo Omint, ofrece las siguientes recomendaciones a los viajeros. Como cada semana, Omint Assistance nos brinda recomendaciones a los viajeros. Omint Assistance es pionera en innovación médica en asistencia al viajero, presenta médico online un nuevo beneficio que incluye las consultas médicas por videollamada. El servicio cuenta con el respaldo de un equipo de profesionales de trayectoria situados en Argentina, lo que facilita la comunicación médico-paciente, brindando tranquilidad a quienes manifiestan alguna dolencia durante un viaje. Los síntomas más frecuentes consultados al servicio de médico online son dolor de cabeza, tos, erupciones, golpes, traumatismos, resfríos, alergias, las que pueden ser resueltas sin necesidad de traslados ni esperas innecesarias para disfrutar más tiempo del viaje. Para más información, podés ingresar en www.omintassistance.com.ar Omint Assistance, tu viaje seguro. Conocenos más en www.omintassistance.com.ar www.eldiariodeturismo.com.ar Amor, ¿tenés los pasaportes? Sí, ya están en la mochila. ¿Protector solar? Sí, ya está en la valija. ¿Asistencia al viajero? Sí, ya me bajé la app de Universal Assistance. Universal Assistance te trae tecnología para tu tranquilidad. Cotiza tu asistencia de manera fácil y simple desde tu smartphone. Solicita asistencia estés donde estés vía chat o utiliza nuestro servicio de teleasistencias médicas en vivo las 24 horas con profesionales de primer nivel. Descárgate nuestra app y llévanos con vos. Universal Assistance. Cuidamos tus viajes. Cuidamos tu mundo. ¿Estás necesitando un descanso? Este otoño escapate a Villa de Merlo, San Luis. Vení a vivir nuevas experiencias en un entorno natural único. Descubrí mágicos rincones serranos. Sorprendete con las excursiones en trekking. Atravesá puentes colgantes, tirolesas y recorrí Villa de Merlo en bici. Vení a las sierras a cargarte de energía y llenar tus pulmones de aire puro. Ingresá en Facebook Turismo Villa de Merlo y planificá tu próxima escapadita. El mejor microclima de otoño está en Villa de Merlo. Como siempre, escuchando a la Mississippi como cortina de fondo aquí de nuestro programa, nos vamos para Bariloche, obviamente un destino fantástico de Argentina, con un momento muy importante como es esta Semana Santa y algo más importante todavía como es la fiesta del chocolate que se va a desarrollar este fin de semana. Estamos con uno de sus organizadores, Lucio Velora, a quien agradecemos y lo tenemos en línea. Lucio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. ¿Cómo les va? Bien, todo muy bien. Muchísimas gracias por atendernos. No, por favor. Gracias a ustedes. Bueno, una nueva edición de la fiesta del chocolate que se viene con mucha actividad durante todo el fin de semana. Sí, sí. Hay algo que ya es un clásico de nuestra ciudad en Semana Santa. Esta fiesta que hace tributo a uno de los productos más identitarios de nuestra ciudad que es el chocolate. La verdad que cada turista que visita nuestra ciudad se lleva un pedazo de Bariloche a su casa cuando se lleva chocolate de Bariloche y una vez al año nosotros hacemos una gran fiesta en la cual el gran protagonista es el chocolate artesanal de nuestra ciudad. Bueno, es un producto muy reconocido, el más reconocido en la Argentina, el chocolate en Bariloche y que tiene, ahora estamos viendo, por ejemplo, el mapa de actividades y diversión lo estamos viendo aquí en la web de la radio de comedios.com cómo va a estar desarrollado el evento y bueno, con un montón de marcas que se asocian a este festejo marcas reconocidas del chocolate. Sí, sí, sí. Durante la fiesta del chocolate todo el centro de esta ciudad se transforma en un gran parque de atracciones. Tenemos el Paseo del Chocolate, que es la calle MIT, la calle principal de Bariloche que hay 700 metros de actividades, de estaciones con actividades vinculadas al chocolate totalmente gratuitas así que la gente a medida que va recorriendo la ciudad que va viendo toda la ornamentación vinculada al chocolate también va haciendo actividades por ejemplo, una de ellas es la cata ciega de chocolate donde a la gente le damos los ojos y le damos a probar tres tipos de chocolate y tienen que adivinar cuál es cuál el grado de dificultad hay para niños, para grandes y los que ganan se van llevando huevos y otros regalos y así en cada una de las estaciones del Paseo del Chocolate hasta llegar al centro cívico donde tenemos montada una casa de chocolate donde está el Conejo de Pascua donde los más chicos se van a sacar una foto y demás eso es una parte de todo el paseo. Marcelo? Más o menos, ¿cuánta gente esperan para este evento? Mira, nosotros turistas para este fin de semana en base a las reservas que estamos teniendo creo que vamos a tener una afluencia de 20 o 25 mil y a eso se suma la gran cantidad de vecinos de la ciudad que también disfrutan mucho de la fiesta es una fiesta de la ciudad así que durante toda la fiesta del chocolate están pasando unas 40 mil, 50 mil personas en todas las actividades que para seguir sumando y seguir contándole a la gente aparte de este Paseo del Chocolate mañana jueves está el show de topa para los más chicos en el centro cívico el viernes a las 6 de la tarde tenemos uno de los hitos de la fiesta del chocolate que es la barra de chocolate más larga del mundo es una barra de chocolate de 200 metros que arranca en los arcos del centro cívico a través de la calle Mitre y son dos cuadras una mesa de 200 metros ininterrumpida donde se hace una barra de chocolate en vivo se usan 2000 kilos de chocolate contempladoras móviles que se va volcando en la mesa trabajan 150 barra 200 maestros chocolateros que la hacen en vivo mientras la gente mira y cuando el chocolate se siembra es decir, se le ponen todos los frutos secos y demás se corta y se reparte ahí mismo sale unas 25 mil porciones la verdad es que es un espectáculo muy interesante digno de ver y que habla también de la experiencia de la industria de nuestra ciudad eso es el día viernes el día sábado hay toda una grilla de shows en diferentes salas en diferentes teatros de la ciudad todos gratuitos para que la gente aparte de jugar en la calle y sacarse fotos pueda también ir asistiendo a diferentes shows para diferentes gustos para diferentes edades y el domingo ya como cierre de todas esas actividades la Escuela Militar de Montaña que es una institución emblemática de la ciudad con unas cocinas de campaña prepara un chocolate caliente para 4.000, 5.000 personas en pleno centro algo también realmente muy lindo para compartir y el sábado también va a estar el show de la banda Valor Vereda a las 19 esto es en Moreno 39 en el Teatro La Baita que es un teatro muy lindo el teatro más lindo que tiene nuestra ciudad hasta el suelo de Valor Vereda que es una gran agrupación de Buenos Aires que nos visita y viene a hacer un show para la fiesta del chocolate bueno, una oferta muy amplia estos 4 días ideales para pasarlos en Bariloche y bueno, vamos a estar siguiendo esto de la barra de chocolate más larga del mundo estos 200 metros de chocolate artesanal bueno, y toda la fiesta como cada año se genera allí en Bariloche Lucio, te agradecemos muchísimo el contacto con nosotros aquí en el diario del turismo bueno, muchas gracias a ustedes y como siempre los esperamos en Bariloche los 365 días del año gracias un abrazo grande gracias a ustedes Lucio Velora bueno, coordinador de la fiesta nacional de chocolate esto es en Bariloche se va a desarrollar durante este día entre mañana y el día domingo no me gusta herir a quien amo no me gusta traer el pasado aquí al presente no me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado estamos escuchando a Abel Pintos que va a estar el fin de semana en Mar del Plata viernes y sábado en el polideportivo de Mar del Plata bueno, con su show con su música y sus éxitos y la semana anterior habíamos estado hablando de destinos internacionales de la Florida en la costa oeste donde, bueno habíamos estado participando de uno de los eventos donde se habían venido a promocionar vamos a escuchar Stephanie Zinke gerenta de ventas internacional de Fort Myers and Signable que presenta información de este destino bueno, muy reconocido de la Florida la escuchamos un destino muy, muy enfocado en la familia o en parejas que busquen algo de relax de tranquilidad pero sobre todo para las familias justamente se presta porque como estamos bastante céntrico tanto en lo que es la costa oeste pero también a las distancias a Miami, Orlando estamos a dos horas y media de Miami y a tres de Orlando por lo tanto se da la oportunidad de complementarlo muchas veces las familias que van a Orlando que visiten los parques y después necesitan un lugar donde recargar donde pasarlo tranquilo desconectar un poco y volver a la tranquilidad y disfrutarlo al aire libre en la familia haciendo algo bien diferente a lo que son los parques temáticos contanos las características de Fort Myers en cuanto a cada uno de los atractivos hablaban bueno de un producto gastronómico muy interesante y el más importante de la zona que es el camarón que tienen allí en Fort Myers exacto o sea la ciudad de Fort Myers que es la principal ciudad de lo que es la región pero yo lo que estaba comentando que hay varios puntos o sea las islas que son las que digamos en nuestra zona es lo que resalta mucho de lo que somos nosotros como punto distintivo de un destino turístico comparado con la Florida porque las playas están en todos lados por suerte y nosotros al tener la isla de Sanibel es algo bien diferente ahora al estar justo en las orillas del Golfo de México de hecho en Fort Myers precisamente en Fort Myers Beach que es la zona de la playa tiene la flota más grande todavía y más activa de lo que son los barcos de camarones entonces cada noche salen regresan por la mañana lleno de lo que nosotros llamamos el oro rosado porque los camarones y esa industria es tan importante para la región que se incorpora en todo en todos los platos que pueden encontrar y por lo tanto es una cosa que es muy típica que es impresionante estar sentado al aire libre mirando o la puesta de sol o en la playa y comiendo algún plato típico auténtico de la región de uno de los ingredientes más fabulosos que es el camarón tenemos un poco una estructura de alojamiento diferente nosotros tenemos muchos que son hoteles tipo condominio que quiere decir que uno recibe al precio de lo que uno ve no solo una habitación estándar y común sino que incluye un living y una cocina completa Volotandio tiene varios puntos a favor primero que si uno viaja con chicos tiene este espacio añadido que es un living donde los chicos pueden estar jugando o dibujando lo que sea y segundo que tiene una cocina completa por lo tanto uno no tiene que salir a comer afuera durante sus vacaciones tres veces por día lo cual según lo que uno dice cuando miras los gastos de unas vacaciones después del alojamiento los gastos de comer afuera estando de vacaciones es muy alto entonces nosotros con este concepto de condominio uno tiene la oportunidad de no tener que hacerlo por lo tanto también el presupuesto que tienen establecido para las vacaciones recordanos redes sociales para que la gente pueda tener información si las redes sociales estamos en todo lo tanto sea como sea el instagram como el facebook en la página web que si que la tenemos en disponible en español es el www.ftmeyers que es m-y-e-r-s sanibel s-a-n-i-b-e-l punto com barra e-s muchísimas gracias gracias a ustedes gracias por estar hoy aquí estábamos escuchando a estefaní cinque gerenta de ventas internacional de ford mayers and sanibel bueno nos vamos nos queda más tiempo marce hasta el próximo miércoles hasta el próximo miércoles y bueno para todos un buen fin de semana largo y feliz semana santa ¿no? exactamente bueno que tengan una buena semana Gerardo nos puso al aire Javier en producción coordinación de aire Marcelo Galucci aquí en la co-conducción Francisco Simón es mi nombre un beso para Luciana Peruso la productorita Sofi Simón nos encontramos el próximo miércoles a la hora 17 chau